El que diga uf, lo baneo. Aparte no hay uf. ¿Qué es, mi amor? Vete. Ángale. Ay, mi perro conchudo. Team Pony Club. Ah, aquí está. Mati, bro. ¿Por qué creas que hicíamos de la... Pegarme en la pared, bro? Quería que pagaras lo que me hiciste. Pues pagó Toto, porque... Yo tuve 20 segundos, ¿eh? Ya sé. Confío demasiado. ¡Ay, se muere, se muere! ¿Qué le ganaste al Toto? Una pistola de dinero. ¿No te olvida el codo? Un poquito. Oye, Mish. ¿Eh? Ay, güey. Hola, guapa. No me vas a impresionar, ¿eh? Yo no soy un tipo básico. Para enamorar a una persona como yo, no creas que es cualquier cosa. Mish, contigo me salen los espantaviejas, ¿eh? Sí, ya vi. Lo pinche y fracasado, pero bueno. Mish. Leo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú has ganas de hacer ahí batallas levantando los brazos o...? Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Te sientes poderosa? No, pero... A ver. Levante los brazos, mami. Eso, eso, mis simios. Tap, tap, tap a la pantalla. Ahora sí necesito esos tap, tap, taps. Ahora sí necesito esos tap, tap, taps. Ay, Vincent Neutrol. Muchísima, graba por esos regalos, mis simios. Gracias. Ay, eso, Jimena. Gracias, Jimena, por el cisne. Qué rifada, güero, graba, por esos maíces. Sean como Jimena, mis simios. Manden cisnes, manden cisnes. Me llega mi olor corporal. Gracias, Diego, por esas rosas. Eh, pero chstahita, es chstahita, que voy ganando. Marcos Ayayín 7, muchas gracias por el corazón en las manos. Gracias, Sikker. Gracias por esa rosa. Miren, otra vez, la amistadita... Sentía poderosa de que iba a ganar y la chingada. Qué alterada trae la realidad, la amistadita. Ay, ya me dolió. ¿Te cree la prota de una película? ¿Cree que ahorita de repente va a llegar un güey y... Ay, te veo una ballena, bro. Ay, esa amistadita. Marcos, ¿qué hubo? Graba por esos regalitos. Jim Carlos, gracias. Gracias, Diego, por la isla. Puser Ángel. Muchísima, graba por esos regalitos. Ay, ¿qué hubo? Luis, gracias. Eso, Kevin Castor. Muchísima, graba por el confeti, mi Kevin. Gracias, mi Kevin. Qué got. No, 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 mis amigos. Creo que Toto daba más batalla. Toto... Toto todavía me hacía batallar un poquito aquí como que... Fack. Espérame, déjame bloquear un imbécil. Sí, no, no, no. Tú tómate tu tiempo, pero bueno. Mis simios. No, no. Gracias, Jesús, por la rosa. Muchas, muchas gracias. User, gracias. A ver, mis amigos, a ver qué pedo. A ver, a ver, a ver. Ya no sé qué puedo, ya no sé qué hablar, Mish. Pura mamá, ponen en el chat. Ay, ahorita aprendí y empezó un vato. ¡GAMA! Eh, pero voy ganando. GAMA no me va a ayudar porque voy ganando, puta madre. ¡GAMA! ¿GAMA? Ahorita que pinche... Se unió GAMA, sí, bro. También tengo celular y tengo ojos, güey. Ahí me sale la puta pantallota. ¿Muchión? ¿Quién? Me dejaste en megabeído, bro. Perdón, es que se metió GAMA. La gente se emociona más por él que por mí. ¿Qué me dijiste? No, ya nada. Qué chible, qué chible esa mujer. Rodrigo, Matías, muchas gracias por esos regalitos. Gracias, Matías, por las pociones. Gracias, Christopher, por las rosas, Ismael, gracias. Silencio, mixtaquito. Vas perdiendo, bro. Ahorita que vas ganando, ya hablas. Reinaldo, graba por esa rosa. Perdóneme si no me subí, ¿qué? ¿Te costó mucho pasar Resident Evil 2? Pues no me costó tanto, güey. Nomás que sí era un pinche fastidio el cómo se dice. El pinche, el gigante que te sigue para todos lados, güey. No me acuerdo ni cómo se llamaba, pero me gustó mucho el Resident Evil 2, güey. Para mí es uno de los juegazos que más me han encantado. De hecho, creo que fue el juego que hizo que me enviciara a los Resident Evil. Fue mi favorito. Mucha gente de su favorito es el 4 porque tiene más balazos. Buen historito el pedo, pero para mí el 2 es el GOAT. Es el GOAT. ¿Para qué prendía la vieja? Prepara, graba para cinco rosas. Ay, Mish, si quieres cambiamos de reto, ¿eh? O si quieres hacemos de verdad. ¿Sí? ¿Quieres hacer una de verdad, de chill? Pero sigue colobrado arriba. Esta no, esta no. Queda un minuto y medio. Cris, a Torugoyo. Graba por esos regalitos, mis simios. Gracias, gracias. Rodri, gracias. Resentí el 4 del Village. ¿Cómo los imbéciles hoy, neta? El Village, no los leas, Mish, no los leas y ya. El Village, mis simios, el Village me gustó un chingo. La neta. El Village es el... No te creas, el Village es como el 4, pero en primera persona, güey. También dije que me gustó y vi que tuvo demasiado hate, que la neta se me hizo muy extraño. Pero bueno, yo no era un fan de Resident Evil y capaz por eso lo puedo entender. Y si me muté, ¿as y me dejas agradecer? Ah, claro. Este... Oigan, sí, ¿qué onda con los comentarios? What the fuck? No les hagas caso. A ver, amigos, yo sé que yo elegí estar en internet. Yo sé que yo elegí exponerme en internet. Pero neta, es insoportable ya que llevar tres meses en TikTok y los tres meses, sócate los inquietos, sócate una chichi. Amigos, hoy me dio un buen decoraje. La neta, he andado muy triste hoy. Así siendo, sinceramente. Entonces, en la tarde dije como de, ah, bueno, pues voy a jugar Warzone, ¿no? En lo que esperaba algo del súper. Me meto a Warzone, primera partida. Unos vatos como de, hey, taquito de Mitch, no sé qué. Y les digo como de, eh, y el vato, no, es vieja, mejor cállate, pinche vieja, puta, prieta, gorda. Y yo como de, bro, nada más hablé, what the fuck. Pero bueno, gracias a mi top, Diego, Ismael, Brandon, muchísimas gracias, mis amores. Y los donadores, digo, los mostres. Dejen que agreguen la mixtaquito, dejen que agradezcan la mixtaquito. Jimena, Kevin, ¿quién más? Y user, muchas gracias por esos regalotes, mis simios, qué gods. Me quedan la primera opción de la prepa. ¡Eh, muchas felicidades! Mixtaquito, pues una de verdad, para que puedas agradecer. Sí, bien. Va, que va. Vale, pues explícale. Puta madre, no le atinas del botón de revancha, qué verga. Ahí está. Dedotes, dedos de Winnie. Suerte, mixtaquito. Suerte. Debe estar a Emanuel con otro. No les hagas caso. No, o sea, me estaba riendo, los empecé a insultar, la verdad, les empecé a decir, como de, oye, tú, pinche viejo, así, ¿no? Les dije, seguro, mato más que tú, pinche viejo, no sé qué, no sé cuánto. Y nada, me seguían insultando, pero eran los tres, y yo como de, güey. De repente uno se hartó, porque había uno que estaba bien enganchado insultándome, pero así insultándome. Yo como de, ya, ya, mi amor, cállate. Ya, y decía como de, ay, esta vieja, ¿cómo ladra? Y yo como de, sí, sí, mi amor, ya cállate, ya cállate, mi amor. Y, o sea, no sé. Y de repente como que uno del equipo se hartó y empezó a decir, ya, ya cállense, como castra, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo se nota que eran norteños? ¿Cómo son castrosos los norteños? Pero bueno, empezó a decir, como de, ya cállense. Y yo como de, güey, yo no estoy diciendo nada. O sea, yo nada más hablé y me empezaron a insultar por ser morra. Y fue como de, ah. Y yo como de. Pero maté más. Y luego empezaron, eh, yo tengo. Tengo placas. Y le decí placas. Y luego empezaron a decir como de, ay, no sé qué, ya se cayó la gorda, no sé cuánto. Y, Ismael, gracias por las rosas. Ok, puntos. Puntos, puntos. De reto de velocidad. Vamos, gorda, no sé qué. Les dije, mejor veanme. Veanme en Twitch. Eh, 10. 7 personas, 17 personas que dan una rosa, mis amores. Y es 7 personas hermosas que den una rosa, nada más. Pájaro, gracias. Así es, gracias por el fútbol. Y les dije como de, veanme en Twitch. Es mi chitaquito. Ay, sí, para ver si está fea y prieta y gorda y no sé qué. Y ya me vieron y me dieron follow en Instagram. Y yo les hice. Así les hice. Rod, gracias por la rosa. SX, gracias por la rosa. 11 personas más, mis amores. 11 personas, 11 personas más, por favor. 11 personas, son una rosa. Es menos de un centavo de dólar. 6 personas más, quedan 10 segundos. Venga, 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 venga. Por favor. Por favor. No, no lo vamos a alcanzar. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Anix, gracias por la patita. SX, gracias por la rosa. Esos morros son fan de T-Match. Les juro que ser fan de T-Match es peor que el cáncer. Leo, gracias por la rosa. Sebas, gracias por la rosa. No lo alcanzamos, mis amores. Pero muchas gracias. Yo creo que mejor no hubiera aprendido hoy, así de chile. Son morros sin efecto femenino. Pero eso no quita que de repente sí me hagan sentir mal. Gatito feliz, gracias por la rosa. El señor, gracias por la rosa. Sí, Ale, ya leí tu comentario, Ale. No le hagas spam, Ale. Gracias, Ale. Añelo, gracias por la rosa. ¿Y qué me cuentan? ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron hoy, bonitos? ¿Un pavo? ¿Cómo que un pavo? Esequiel, gracias por la rosa. O sea, yo vivo bajo un puente. ¿Por qué? Ismael, gracias por el apoyo. ¿Por qué no aprendiste el bich? No sé, no me he sentido muy bien. No sé, no tenía ganas. Y dije, bueno. Y me hice el buey todo el día. Luego hice hamburguesas. Luego... Pensé, déjenme bloqueo a Dono Cruz por andar de pinche chistosito desde el inicio. Listo. Scorpion, ¿cómo estás? Ya te cambiaste el nombre. Qué bueno. Ah, ser fan del temacho no es malo. Un consejo, no me quedé en la prepa. Estás chamaco. No importa. No pasa nada si no te quedas en la prepa. No pasa nada si te tomas un año sabático. No pasa nada si te dedicas a otra cosa. No pasa nada si se cambian de carrera. Carmona, gracias por la galaxia. Uuuh, gracias, Carmona. Neta, yo sé que a esa edad nos inculcan tanto el seguir estudiando que sentimos que se nos acaba el mundo. Si no entramos a la prepa o si sacamos malas calificaciones o algo así. No se estresen. O sea, tampoco sean inútiles huevones malagradecidos con sus papás. Porque pagar una escuela no es fácil. Pero si de repente no pueden, pues tranquilícense. Están chamacos. O sea, yo tengo 24 años y perfectamente puedo ahorita meterme a estudiar una carrera, estar 4 o 5 años y seguir siendo joven cuando termine. Relájense. Relájense un montón, por favor. No sé qué en la prepa, haganse streamers. No es tan fácil, bro. Neto, no es tan fácil. Cris, gracias por la rosa. Yo no dudo. Es algo que estuve pensando mucho hoy. Yo no dudo que en un futuro un montón de jóvenes que dejen las escuelas, las carreras, lo que sea, por ser creadores de contenido, terminen... No lo dudo para nada. Neta. Está horrible. O sea, yo sé que casi no hay control en internet, a pesar de que las redes hacen lo mejor para cuidar tanto a la comunidad como a los creadores de contenido. Pero no manchen, están cañones. Neta. De repente en videos de YouTube, o sea, no se ven porque los he borrado, pero en videos de YouTube. O sea, lo de ahora mi Didi nunca pasó, bro. Y aparte, fue hace como un año. Un año. O sea, dejaron de hablar hace un año. Y les juro que a la fecha, ahí comentan... ¡Epa! Gracias por el sombrero. ¡Eh, gracias por las rosas, Carmona! Gracias por el papi. Soy tú, vaquera. Ajá. Hasta la fecha, mis amores. Me siguen leyendo comentarios como de... ¡Arruinaste lo de ahora mi Didi! ¿Por qué te metiste? ¡Pinche vieja aburrida! Mejor mátate. Y es como de... ¡Oh! Carmona, gracias por el regalote. En primer lugar, Ismael, gracias por el segundo. Disculpe, gracias por el tercero. Un saludote por ustedes. ¡Ya, yo, yo te parta ya está! ¡Es que me... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Oye, bro, te toca una pregunta, bro. Ah, perdí. Sí, bro, perdiste, bro. ¡Ja, ja, 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 ja! Creí yo que me ha ganado la Mistaquito. What the fuck? What the fuck? ¿Qué te podremos preguntar, Mistaquito? Una pregunta bélica. ¡Ah! ¿Qué es lo más cringe que has hecho por un vato? ¡Uh! Tengo una lista larga, bro. ¿Miscringuito? A ver. Sí, sí, soy. A ver. Pues, está de dos. O sea, una buena y una mala. Un bro me rechazó, mi primer novio, primero me rechazó. Y cuando iba a hacer su cumpleaños, él estudiaba un deporte que se llama Muay Thai. Y yo, pues, no sé, a veces me gusta hacer manualidades, ¿no? Entonces, yo le hice un muñequito de serán, bueno, así de arcilla, del personaje como haciendo Muay Thai, y se lo entregué a la mitad de la prepa, pero como que a mí me empezó a dar pena entregárselo y mis amigas empezaron a gritarle. Y yo no estaba como, como, como personaje anime, como así. Y nada más, de repente, como que se volteó, como si se sacó de onda porque yo no dije nada. Y nada más lo seguí, le dije, toma, te hice esto. Y se lo di y me eché a correr. En la prepa. O sea, ¿no te dijo gracias o algo? No. Fuck. Y se le rompió ese mismo día. ¿Pero cómo supiste? ¿Se le cayó o te dijo? Me dijo él. Me dijo él después. ¿Para mí que lo rompió el güey? ¿Para mí que lo aventó? No, porque tenemos un amigo castroso que se lo quitó y se rompió. Nunca falte el amigo todo rarito, pendejo. Y luego en diciembre le mandó una carta como de 10, bueno, de 10 párrafos diciendo que me gustaba mucho. ¿Es que en diciembre? No, no, no. O sea, ¿todas te gustas? No, no, no. En esa época. Y él nada más como de, gracias, bro. Seamos amigos. Bueno, mi hijo, a lo mejor entre brazos. Ándale. Sí. O sea, güey, como ya te donaron y... A ver, a ver. Bueno, mis simios, ahora va a ser de levantar los brazos otra vez, ¿eh? Va a ser Abraham celoso, ey, 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 yo, yo, yo. El gusto es celoso, celoso. Voy ganando, bro, por favor. Silencio, mis taquitos, respete las reglas. Voy ganando. Gracias hoy por esa rosa. Muchas, muchas gracias. Gracias, sim de Kuru, por ese quiéreme. Muchas, muchas gracias. A ver, mis simios. ¿Qué pedo, mis simios? Al juego resentido el 4, viejito. ¿Vieron ganas de comprármelo en la Switch, güey? En la Switch me dieron ganas. Shadow, Wirbing, graba por esos regalotes. Drax, Shadow, gracias. Ay, no, mis simios. Prepárense, para la mis traquito con los brazos levantados, toda la pinche batalla. ¿Qué batalla están muertos, mis traquito? Es que no te creas, ¿sabes? También que se nos ha olvidado que ya la gente entró de vacaciones, que la gente ya entró a campear. Y se ha notado mucha diferencia, ¿verdad, mis? Lo que curioso son las vacaciones de los demás, son nuestras vacaciones. Gracias, Joana, creo que eres el nombre. Gracias, gracias. Gracias, Elías, por ese mejor equipo. Y gracias, Guillermo. Ay, come perra esta mamá. De verifica tu identidad. Mira mi pilín. Qué enorme, qué gran pene, bro. Gabo, gran pene, esas rosas. Muchas, muchas gracias. ¿Siguen con el cómo pintas de retrasados mentales? Bro, bro, mándale saludos a Mónica Galindo. Oye, mira, tengo autismo. ¿Cuántos son 50 topitos más otros 50 topitos? ¿Cuántos? 100 topitos. ¿Sací clic? ¿La otra línea? Tomás. Ay, se me antojó una barucha. Mira, casi me alcanza, mish. Alfonso, gracias por la galaxia, Alfonso. Cállese, macajinio. Ay, mish, cómo pintas. David, gracias por la rosa. Germán, gracias por la rosa. Blanca, gracias por la rosa. ¿Qué le haces, ojitos, Alfonso? Es mío, es mío. Es mío, na, na, na. Eres una ofrecida, Abraham. Es una ofrecida. Hola, Alfonso, muchas gracias. Ustedes me ayudan con la depresión. Te agradezco tu comentario. Eso me hace muy feliz. La verdad, nadie me preguntó. Abraham, pregúntame. Uy, no puede. Ok, yo también empecé a hacer contenido. No, le mandaron guantes. Hacer contenido por eso, porque... Lo mandó. Alex, Mejeta, todos ellos como que me ayudaban con mi depresión. Así, llegaba de la escuela, agarraba mi platito de comida, me encerraba en mi cuarto, en una esquina, y me ponía a ver los videos. Así que por eso yo quiero devolver el favor que ellos me hicieron. No sé si vieron el último video de... No sé si la vean, se llama Jaden Animations, es gringa. Y también hizo... Yiii, guante diokis, guante diokis. Hizo un video en el que empezó a decir eso de que... Estamos en una cadena en la que consumimos contenido cuando nos sentimos mal y eventualmente creamos contenido para personas que se sienten mal. ¿Por qué se burlan de Temach? Porque la gente que lo consume es basura, básicamente. En resumen es... Ay, aparte no han visto los videos de... La que ganó con el señor vestida Sipi. Y ese niño especial de la derecha. Y que levante las manos los... No sé. No se me ocurrió nada. Tengo sueños y mío. Pregúntale, Hanna Poncello, tú. Oye, bro, no sabía que tenías una amistad tan elevada y mística con Hanna Poncello. ¿Qué haces, güey? ¿Por qué barres tu nombre? Es que como yo estoy del otro... ¡Eso! ¡Kevin Castor! W-C-L-Shout por Kevin Castor. Es que como yo... En mi stream, estoy en la barrita hasta este lado. O sea, que le hago así. Gracias, Kevin Castor. Levante los brazos, güey. Eh, Temach God, respétamelo. Ah, no se crean. ¿Ve qué? Gracias, palocito Ishka. Cállate, simio. Cállate. Gracias por los ositos. Ves, sé que... Ay, no. Simio, te aguanto muchas cosas, pero no que digas, te manche Dios. Eso sí. Ay, sí, neta. Oye, papá, no te he exagerado. Apenas se le decía. Pero, ew. A mí me preguntaron, consola de la infancia... Carmona, gracias por los guantes. Consola de la infancia que me gustaría heredar a mis hijos, el GameCube. De hecho, tengo mi GameCube, nada más que mi perrito... Tenía otro perrito que era bebé. Se comió los guantes. Digo, los guantes. Se comió los cables. O sea, mi GameCube estaba en perfecto estado, pero el perrito, desgraciadamente, se comió los cables del Wii y del GameCube, así que ya no funciona. Pero yo creo que esa... No fue mi primera consola, porque era de mi hermano y yo la agarraba. Mi primera consola fue el Wii. ¡Ah, suelta para acá! ¡Qué vinculador! ¡David, gracias por esa galaxia! ¡David, W. Senechal, cervecero, cervero con los guantes! ¡W. Senechal, Ricardo, por el competido! ¡W. Senechal, perdóname, Mish, es que me mandaron todo de golpe al final! ¡W. Senechal, qué bonita comunidad de simios tenemos! ¡Dios, no más, Mish! ¡Este pinche brazote llevó tres días para hacer ejercicio otra vez! No sé si te diste cuenta... Digo, no sé si tú ya reaccionaste al clip que hicieron de nosotros. ¡Ah, que dura como dos minutos! ¡Sí! ¡Está bien bonito, ¿verdad? Sí, pero me di cuenta que cada vez que haces así y me lo acercas a la cara, te muerdo. Hay como dos o tres clips que sí... Simio, no, Simio malo. El conejito, siempre que le sacas el conejito, eso solo... ¡Me lo muerdes! ¡Oh, mira, no es tu pregunta, Simio, no es tu pregunta! Era de levantar los brazos, güey. ¡Ah, es verdad! Vamos a hacerte otra hora, me toca a mí hablar acerca del tema, Che. ¡No se crean! ¡Ándale, ándale, Mish! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿No has visto las ideas del T-Match? ¡Eh... ¡Ya, mis simios, ya! Este... ¡Vete! ¡No, no, mis simios! Espérate, 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 en mi momento. Son tantitas las ideas. ¿No has visto las ideas del T-Match en el que... como que los dejó plantados o algo y se pusieron a hacer ejercicio en la calle? Eso sí es una pendejada. Eso sí es una pendejada. Pues es que, mis simios, el T-Match da buenos consejos. Nomás que hay gente que no sabe cómo qué es tomar un buen consejo, ¿ok? Una cosa es que digan, valórense, y otra cosa es que el güey se tome ese consejo como que voy a mandar a la verga a todas las morras porque el T-Match dijo que me valorara. No, no. Es diferente. Una cosa es que te digan que te valores y otra cosa es que ya te quieras superar a los demás. Esa es una, mis simios. Digamos, a mí los güeyes que sí me caen en los huevos, que cómo pastillan con esas preguntas en la calle. Son... ¿Cuánto necesita tu novio ganar al mes para estar con él? Esos güeyes, qué fastidiosos, güeyes. Solo arrinconan a las pobres morras. ¿Cuánto debería ganar tu futuro novio para poder estar con él? ¿Qué? ¿20 pesos, bro? Lo quiero así todo jodido. Pinche... Esos güeyes sí me caen mal. Para que vean eso, güeyes, sí digo, pinches videos de mierda. O sea, esos güeyes sí, neta, sí son bien misóginos. Eso sí es mucho odio a las mujeres. Porque, güeyes... Pregúntenle a un hombre a eso mismo. ¿Cuánto te gustaría que ganara tu futura novia? ¡Fuck! Pues que sea millonaria, mi morra, no mames. Que gane con... ¿Cuánto? Gracias por el espejo. Cállate, sí, mío. Es que... O sea, el Tematch también tiene consejos buenos, o sea, autovalor, pero también tiene consejos de la fregada. O sea, siento que Tematch incentiva mucho a esos vatos de... No, bro, si pide dinero o no, no sé qué. Pero es que eso es lo que estaba comentando en mi stream de Twitch hace como una semana, que antes yo decía como de... Ay, no importa, si no tiene dinero, no sé qué. Pero ahorita que ya casi cumplo mis 25 años, es muy peligroso meterme con alguien que sea jodido. Y no jodido por no tener dinero, sino jodido porque, la neta, yo no siento que el pobre sea pobre porque quiere, eso no lo creo, pero siento que la gente que yo conozco o la gente con la que puedo involucrarme tiene ya como por donde... O sea, yo no soy rica, yo crecí jodida, yo ni siquiera soy clase media, yo crecí medio jodida, mi mamá intentó darme todo y luego... Se jodía. Pero bueno, el punto, no me mal... No me interpreten. El punto es que, por la gente que yo puedo conocer, no creo que sea gente que no haya tenido estudios, y no porque sea malo, sino simplemente por... Gracias, Proko, por las rosas, por donde... Yo puedo conocer gente, ¿no? El punto es que yo ahorita que tengo 25 años, sí... No me arriesgaría a estar con una persona que no tiene dinero... Porque por la gente que yo puedo conocer, siento que sería por flujo, o porque toda la vida le dieron algo y no sabe hacer las cosas, o porque simplemente hay gente que no tiene... No tiene ambición. Hay gente que es muy conformista y que... No les importa ganar más, no les importa crecer como persona. Entonces yo creo que ya por eso a esta edad no me... No me arriesgaría a hacer eso. Por un futuro posible. ¡Levante los brazos, bro! ¡Qué ganas de vivir en la vida! A mi esposo borracho. No, no, mi señor tiene razón, güey. Tiene razón, por la neta. Yo también, si algún día tengo una morra, pues va a ser una morra que pinche aprenda a dar y no nomás a recibir también. económicamente hablando o que si recibe nada más económicamente pues de alguna manera es mucho pedo son dilemas sociales que de alguna manera no todos crecimos en el mismo ambiente y es imposible que todos concuerdemos en algo yo he visto familias que viven muy a la antigua y el señor es el que provee y la señora está en la casa y todo y son más que felices esas parejas que pinche todavía tienen llevan 30 años de casados y uno dice como chingado señor, como le hace a la verga y conozco weyes muy modernos de que no, yo soy de mentalidad moderna que esto y esto y pinche a los 3 meses se terminan pelopio, invidido y caqui en su filosofía de verdad si parecemos todos ovejitas y uno igual es unos a otros ya, te tengo que depositar gracias por el futuro, cállese macaquino, primera win de la noche que bueno Alfonso, muchísimas gracias muchísimas gracias, si le ganamos que, 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 que bailas tonoto ey, 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 simios, simios mandaron un reloj wey, mandaron un reloj simios simios es mi tiempo, es mi tiempo ¿qué le preguntamos? FSN chat FSN chat Oscar, muchas gracias por todas esas rosas Emmanuel, gracias a todos los que mandaron rosas a todos los que estieron dando regalos en lo que perdía perdónenme si no los agradecía pero pues la misitaquita iba ganando mi modo pero pues tú que opinas de eso a mí, yo la neta digo que ya ya compartir opiniones con otras personas ya no tiene sentido nunca lo ha tenido jamás pero pues ya y ahora es muy fácil identificar a las ovejitas mmm o sea, ya neta como pitas sacan oli no, no, o sea yo me refiero a que esos ya esos son morros de aquí de TikTok, ¿no? ella me refiero a si adultos ¿no? no te ha tocado conocer un güey que dices fuck o sea, te lo juro que me ha tocado conocer una que otra persona que te lo juro, no quiero sonar mamón pero dame cinco minutos con él hablando y ya sé ya conozco su personalidad o sea, que yo digo fuck, güey últimamente se ha gustado mucho con esa personalidad que conozco hoy güey, fuck no es nuestra culpa ser únicos y diferentes déjenos en paz yo soy único y diferente mis chavias eso a mí no me gusta ir a fiestas tampoco tomo alcohol eso es de fracasados yo tengo mentalidad de que algún día voy a ser súper exitoso no me tires la onda ¿eh, mixtaquito? tú me tienes que creer ahorita que no tengo nada pero cuando tenga todo te vas a arrepentir si fracasas esos son esos son los primeros güeyes que terminan buscando jale en LinkedIn mmm no, es que es LinkedIn es la aplicación de de jale, ¿no? LinkedIn es buena es como es que te lo juro yo como he conocido a esos güeyes ¿tomas alcohol, bro? no, no se pasa, bro yo no pierdo mi tiempo con eso y al rato ahí me veo su publicación en Facebook busco chamba y yo coño bien pedote yo bien pedote viéndole diciendo no, mames solito pero bueno así es por la gorra no sé qué preguntarte me necesitamos cubrir los brazos no es de pregunta ah, sí, perdón vamos a hacer una de pregunta vamos a hacer una de pregunta no, no, no de lo de la silla lo de la pared pinche Alfonso Alfonso, por favor Alfoncito de mocho Alfoncito de mocho la traes si tuve cinco minutos cinco minutos en la pared se los suplico por favor ya ya pues vamos a hacerlo de la pared pues mixtaguito sí, sí, sí o haciendo sentadillas no, no lo de la pared quiero que pagues ponte la pared ponte la pared a ver, a ver alfoncito de mocho alfoncito de mocho graba cualquiera de ahí eso, trate de disforzarme gracias Alfonso muchísimas gracias también Jesús por esa galaxia o no sé quién fue creo que está en anónimo eso, sí, sí niños saquen el pared por favor no, amigos por favor y mi opared y mi opared se los suplico déjenme 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 así toda la batalla se los suplico así me quedé yo así me quedé yo la semana pasada y les juro casi se me caen las piernas la siguiente mañana mi tiempo mi tiempo Adrián gracias por las rosas Adrián gracias por las rosas te faltan mods sí, después desde lo que va a hacer el fiel se me olvidó por estar de chitos y los nidos no, sí, mío no, tienes que hablar no es tan iza ni Emanuel ni nidos Adrián gracias por las rosas 63 rosas gracias, gracias gracias nos alcanzan nos alcanza por favor taquitos se los ruego taquitos por favor no sé si voy ganando tú dime tú dime sí, vas ganando ok, acomódese güey mis simios mis simios por favor güeyes gracias Kevin Castor te amo gracias por todas esas rosas chingas a tomar al punto te amo te amo te amo sí muchísimas gracias 200 rosas llevas ya muchísimas gracias muchísimas gracias buenas noches buenas noches bienvenidos y baja un poquito más así neta viejo Drago gracias por el corazón coreano sí, sí taquitos yo estuve así cinco minutos otra vez les juro me doñan las piernas se los prometo se los prometo Adrián ya llevas 300 rosas muchísimas gracias y ese árbol de al lado Drago gracias por el corazón coreano ¿me llegó el lego? sí sí me llegó luego lo armamos luego lo armamos sí, míos voy a agujerar el teléfono con tanto tap tap tú puedes tú puedes tap tap mis amores tap tap si son tramposo es que espérate espérate Emanuel es gránsula rosa dos, tres ya aguanté más yo hola noctad ay pues qué me cuentan taquitos qué me cuentan mis amores ya se cansó qué bonita maceta la de al lado qué bonita la maceta se hacen las galletas no que se pongan a hacer las gatuchas en el techo qué te pasa hazme modo no ese bueno aguanta verdad no aguanté más yo míralo míralo y se para no haya por favor simios por favor simios lo que sea lo más jodido simios cállese va pendiendo cállese simios a iniciar las batallas cállese espérate eso lo hago para tirar eso lo hago para tirar aguanté más yo simio no tengo la misma aguante que tú pues yo no tengo nalgas aguanté más yo y esa sombra en la pared baja más tienes que bajar más tramposo tiene que ser en un ángulo rectilíneo de 90 grados quita las manos no eso sí eso que las deje ni modo ya sea morir sino ay qué bueno y se burla de ti por no tener condición la hipocresía Alfonso gracias por los abrazos sí no está bajando bien está así está parada te lo juro estoy bien me está oliendo un chingo te lo juro ya no estoy chingando te lo juro vean cómo se convierte uno vean cómo se se enoja y sale el odio yo estaba así hasta los insulté la otra vez pero es que duele mucho amigos duele muchísimo sufre sufre ay grapo el perro espérate grapo el perro no alcanzo a ver que lo mandó pero gracias yo sé que está haciendo el baño así poder alfonso están saliendo las emociones en galaxia gengar gracias por la rosa es que les juro les juro duele el otro hecho estaba como de ah chingada madre Kevin Castor te amo Kevin Castor acómate mish güeyes no mames si duele mi espelada no ponte bien bueno como tú quieras ahorita van a ver como la mish se va a transformar va a empezar a insultar a todos mis simios Kevin Castor es God no sé quién manda ahorita el perrito pero muchas gracias ay mis simios chingada dos galaxias por esa galaxia apúrate 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 no pierdas el tiempo órale míralo míralo cómo se hace güey cómo se hace güey ángel espel quiere no cumple este baboso que sufra que sufra se olvidó el quiere de que Josué gracias por la rosa Rafael gracias por collada cinco cuatro tres dos uno no mames pincha Alfonso el mamá hasta Alfonso gracias Alfonso haz en el chat por Alfonso todos sigan yo no te digo desde que tú antes eras un simio de Alfonso no es cierto siempre fue primero taquito tú eras un simio Alfonso qué te pasó no te dejes llevar por su chantaje tú fuiste taquito primero qué te pasó bro qué te pasó gracias se repetece por esas rosas mira lo está sudando qué opinas ahora de qué quieras hacer no sé una de pregunta otra una de pregunta ahora sí suerte suerte ay wey moquito perdónen si me cansé si me cansé guapetones no hay condición si me cansé nada nada ay wey por qué lo haces acá al rato por qué es divertido vamos a ver se va a desmayar se imaginan que de repente se desmaye me cansé de verlos tramposos sí fue tramposo tramposo se rascó el cerebro cañón siempre Diego no hagas spam o te baneo de verdad qué quieres a ver vamos al piso al piso al piso qué pasó qué bebé ay mi bebé no patas traigo las crocs vente bebé como para ayudar con donaciones o con tap tap taps ir a rascarse la nariz no el petróleo a mí se me pareció que me banearon y me asusté no no si no hacen spam no los baneo mis amores no pasa nada a menos que hagan algo muy estúpido o que hagan spam qué pasó bebé qué quiere mi bebé mi bebé de 14 bueno tienes 13 ¿cuántos años tienes? siento que llevas teniendo 13 años como 5 años ¿qué edad tienes? reto de velocidad mis amores 14 personas 14 personas hermosas que donen una rosa nada más una rosa solamente una rosa pájaro gracias por la rosa BGH gracias por la rosa que mi amor epa Alfonso gracias por el futuro en las manos gracias si quieres ve pensando si gano piensa tú la pregunta Alfonso muchas gracias Rival gracias por la rosa 7 personas más mis amores 7 personas más por favor solo es una rosa solo es una rosa es más les voy a dar un cofre jodidillos jodidos chillones jodidos ay está bonitos corran corran hay cofre hay cofre Gustavo gracias por la rosa 3 personas 1 persona no puede ser que nos quede oh eso Ángel gracias por la rosa gracias por la rosa gracias mis amores muchas gracias muchas gracias Michael gracias por la rosa que mi gracias por la rosa se movió el oso ya cállate ya cállate uy que miedo se movió no te muevas ya ya mijo ya que mi amor que mi amor que mi amor que que como lloras que como lloras mejor es modo Alfonso se lo gana se lo gana el poder del dinero se movió el sillón ya sillón no te muevas siempre encuentro siempre encuentro esos cofres vacíos la yoga es por la rosquilla en la gran rosquilla hacen al mundo girar miren miren ok ok no te enojes no te enojes es que es que yo enseñan mi quinojo ok ok no te enojes ya ay ay también gracias por la rosa Eddie vamos gracias por el taquito y que me cuentan mis amores que han hecho estos días que no he estado aprendiendo que han hecho estos días si muerde feo pues cuando se enoja si a veces si tiene la mordida feo pero como que nunca lo hace tan fuerte o sea como que a veces nada más porque le hace así ya cuando se enoja feo 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 si llega a morder bueno no suele morderme nada más ladra nada más ladra porque es un viejo escandaloso cascarrabias eso es lo que eres hola Ian triste porque no aprendí esa perdón bonito Giovanni gracias por esa galaxia Giovanni que es en el chat por Giovanni nada fuera de lo normal y ya entraron a clases bueno es que creo que a mi no me bueno en tiktok creo que si pero según yo no me tu eres peña nieto tu eres peña nieto tu eres peña nieto tu eres óchil tu eres óchil ajá según yo a mi no me sigue gente tan joven pero así ya muchos entraron a clases ay que cómodo de estar aquí sentada en el piso tu eres Claudia cheibao tu eres Claudia cheibao tu eres Claudia cheibao el perrito eso es un broñón eso es un broñón eso no maines si verdad que tu eres maines ay se ahoga ay se vomita verdad que tu eres maines tu eres maines si ay 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 que bueno que entras el 19 en qué grado los de prepa entran en el 19 una vez haciendo eso me molestó una chichi no hemos entrado a clases qué bueno bonitos qué bueno qué van a hacer en sus últimos días de vacaciones a ustedes les compran material escolar cada semestre o sea mochilas la mochila se las compran cada semestre yo me acuerdo que mamá me la cambiaba como cada dos o tres años depende si se me rompía si no pues la aguantaba qué estudiaste yo estudié comunicación me gradué hace dos años y no he sacado mi diploma porque no quiero darle más dinero a esa escuela ratona prepa y carrera entraron el lunes a mí cada vez cada dos como tú si combinan todas las dinámicas en una sola batalla como o sea que levanten los brazos y chilla y cómo quieres que hagamos eso burro ganó o perdí ah perdí wow Giovanni primerísimo lugar laio segundo vellizos tercero gracias bonitos gracias gracias a ver Mish pues te gané se viene pregunta Mish a ver pregúntame alguna vez no no o sea bueno de quién si digamos te has encelado con algo que he hecho yo no ok eso es un sí con quién te encelarías más si no se te dijera ay es mi amigo una pregunta bro eso es una pregunta bro y voy a salir con ella a comer con quién te encelaría más de las que he tenido shippeo que obviamente nunca ha habido nada solamente es por reacción a sus tiktoks ¿verdad? difícil pregunta yo creo que con Janapunzel sí si te dijera voy a comer con Janapunzel me invitó unos hotkeys no te vuelvo a hablar en mi perra vida ¿por qué? no te vuelvo a hablar en mi perra vida no puedo comer hotkeys con Janapunzel no perdón ay oye Janapunzel hazme caso ya pues mish creo que yo ya voy a pagar ok ten una excelente noche mish ya me la arruinaste gracias esa cara que no mames no mames todo es hipotético contemplando que yo salgo a comer con Janapunzel hotkeys pero no no espérate no no ¿cómo es? contemplando que voy por unos hotkeys con Janapunzel pero contemplando que la Janapunzel me roba un beso ¿te encelarías mish contemplando mish ya pues bye bye bye